Que soy el requinto, que responda a la victoria Y a seguir bailando cartones Al estilo caras, con el conjunto Coraje del Sur Canta Tania, canta Y ese fue, ese fue, aquel tachonero Salado, salado, aquel perezoso Y yo no quiero verlo, a ese maldito Y a ti quiero llorar, y yo no quiero subir Y ese fue, ese fue, aquel tachonero Salado, salado, aquel perezoso Y yo no quiero verlo, a ese maldito Y yo no quiero llorar, y yo no quiero subir Más allá, no más tantos Ya no quiero llorar, por ese traicionero perezoso Y yo no quiero llorar, y yo no quiero ir Aliento soltero, aliento amore Aliento soltero, aliento amore Dime El corazón soltero, aliento amore Aliento soltero, aliento amore Escoberlo, gana y acuérdate más, este fue de dolor, maña, maña temblada, en el bocacito. ¡Pare de sufrir! ¡Y nos vamos a Cicuani! ¡Ahí está la profesora Sarita! ¡La familia Ruiz! ¡Oye, Jaime Ruiz! ¡Salucha, saludcha! Soy una partida y machaca, Juanita Choque, Hermogenes Papadí, Sedonio Zúñiga, en Guarangadí. Dale, que dale, dale, que dale. ¡Coraje, coraje, coraje, coraje! ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!